En medio de un intenso debate, el Pleno del Senado aprobó finalmente la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Una vez más, se impuso el bloque del PRI y Partido Verde, apoyado por los llamados legisladores rebeldes del PAN, para modificar las bases de la convocatoria. Ahora se permitirá la participación directa como aspirantes a quienes están ligados directamente con partidos políticos, como exdirigentes nacionales o estatales, incluso quienes hayan participado en cargos de elección popular. La negativa de la oposición se basó en el argumento de que un fiscal partidista no puede ser imparcial. Esta convocatoria es una burla, ya lo dijimos. Lo que está en curso es un acuerdo de nombres, no es un acuerdo de contenidos de la convocatoria, no es sensato ni de buen consejo tener un fiscal militante. No podemos tener un fiscal militante. El promovente del cambio en la convocatoria para la elección del titular de la FEPADE advirtió que se debe respetar la decisión de cada persona a participar en estos procesos. Presentémonos ante los mexicanos como respetuosos de la ley. No violemos los derechos inherentes a las personas. También se modificaron las fechas para la recepción de candidaturas a partir del 17 y hasta el 24 del mes de noviembre de este año. Previo al inicio de la sesión ordinaria, los coordinadores del PAN y PRD en el Senado advirtieron que el Congreso está obligado a cumplir la orden de la Suprema Corte de legislar en materia de publicidad gubernamental. Ya lo hemos manifestado en ocasiones anteriores. Este gobierno está más preocupado por la estética que por la ética gubernamental. Nosotros tenemos toda la disposición de la voluntad. Esperemos que el pleno siga. Estamos obligados a acatar esta instrucción, esta orden que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que tiene las facultades para hacerlo. El plazo para que el Congreso legislara en la materia venció en 2014. Canal Judicial, Marta Rodríguez.